Te gustaría romper maldiciones, te gustaría romper con todos esos patrones, con todos esos conflictos de tus ancestros, todos esos pecados que alguna vez cometieron todos tus ancestros y que nosotros en el ADN repetimos todos esos conflictos de una manera inconsciente. Y la lengua es la antena del corazón, que es lo que sale por tu lengua, que es lo, cuáles son tus palabras, cuál es esa forma de expresarte, de esa manera entonces vamos conociendo como dice una frase que dice, por sus frutos los conoceréis, por sus palabras serás conocido. Los frutos que nosotros damos se dan mediante las palabras. Entonces vamos a reprogramar tu vida rompiendo maldiciones generacionales. Si te gustaría romper esas maldiciones generacionales, entonces este video es para ti. Vamos a empezar a hablar y vamos a hacer una especie de entendimiento. Vamos a hablar de que la culpa, la culpa es un sentimiento, es una emoción y esa culpa, la raíz de la culpa son los pecados. La raíz de la culpa son los pecados y los pecados generan estrés. Y eso da, esta culpa queda, porque nosotros somos un paquete de información, nosotros queda impregnado en el ADN y esta culpa se traslada a generaciones tras generaciones. Por ejemplo, hoy, hoy no, vamos a hablar, vamos a hacer un ejemplo, me decía una niña, acuérdense que aquí no voy a mencionar los nombres, pero me decía, es que yo tengo un problema que todos los hombres me abandonan y siempre me dejan por otra. O sea, ya tiene un patrón, tiene una repetición. Entonces, por sus palabras los conoceréis, la antena del corazón es la lengua. ¿Cuáles son sus palabras? Sus palabras es, yo tengo miedo de que me abandonen. A mí me abandonan desde que yo estaba pequeña y cuando, ¿y qué pasó cuando estabas pequeña? Lo que pasa es que mi papá abandonó a mi mamá por otra mujer cuando yo tenía 14 años. ¿Qué pasa? Que esa niña siente unas emociones, sintió una tristeza. Entonces, toda esa culpa que es inconsciente, que no se ve, que no se dice, queda guardada y esos pecados quedan guardados, quedan impresos en el ADN. Y cuando somos niñas vivimos emociones y vivimos emociones de tristeza. Y esa tristeza desencadena una depresión, desencadena desánimo, desencadena infelicidad, desencadena pena, desencadena aflicción. Entonces, vamos activando unas emociones que van desencadenando. Una cosa desencadena la otra, como habíamos dicho, un efecto dominó. Entonces, ¿qué genera esas emociones? Generan un dolor. ¿Y qué dolor generamos? Generamos sufrimiento, generamos tortura, generamos aflicción. Y todo eso genera una transgresión, una desobediencia y una falta. Entonces, la falta de tus padres, la falta de tus abuelos, la falta de tus ancestros se convierten en culpa. Y nosotros en el ADN cargamos con esa culpa. ¿Cómo me doy cuenta yo cuál es mi problema? Por sus palabras los conoceréis. La lengua es la antena del corazón. Entonces, si yo te pregunto cuál es tu obstáculo más grande, cuál es tu miedo más grande, cuál es tu inseguridad más grande, me vas a responder y de acuerdo a eso, entonces, esas palabras que vienen del corazón son tus frutos y nos daremos cuenta cuál es la oscuridad. Entonces, la pregunta es cuál es tu conflicto más grande, cuál es tu oscuridad más grande. Por ejemplo, acá me dice, me dice, me dice, la pregunta es, ¿cuál es tu oscuridad más grande? Deme un segundo. Hola, segundo, ¿cómo estás? Hola, segundo. Mira, qué casualidad. Segundo, dame un segundo. Hola, segundo, ¿cómo estás? Bueno, vamos a mirar. Entonces, voy a leer acá. Mi oscuridad, la pregunta es, ¿cómo cambio mi vida de manera positiva? ¿Sí? ¿Cómo cambio mi vida? Eso es lo que me están preguntando por este lado. Déjenme un segundo. Quiero que estén aquí en vivo. Aquí les voy a colocar el video a las que están en el grupo privado de WhatsApp. Las personas que estén, el árbol de la vida, como el que su esposo le regaló, es igualito. Oh, gracias, Marta. Sí, el árbol de la vida, ya. Ya sé, aquí lo tengo. Me gustó tanto que no me lo quito. Sí. Bueno, cuéntenme. Hola, segundo, ¿cómo estás? ¿Me saludan? ¿Quiénes están por aquí? Hola, Nubia, ¿cómo estás? Dennis, hola, ¿cómo estás? Bueno. Ah, y aquí en el grupo de WhatsApp vamos a pasar también el grupo. Hola, Isabel, buenos días. Espero que puedas ver este video que no lo encontraste. Aún no hay cuando... Ok, perfecto. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver... Dime un segundo, Maribel. Ok. Vamos a trabajar. Hola, Maribel, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, me pueden escribir, me pueden escribir por acá por privado, las que deseen, entonces por aquí por privado yo les contesto. Y si no, entonces me pueden escribir también en público. Lo que pasa es que sé que hay muchas que no quieren que en público se sepan los conflictos y esa oscuridad. Antes de empezar a leer, les queda claro cuál es la raíz de la culpa. La culpa de los ancestros, la culpa de todos esos conflictos ancestrales son los que nosotros cargamos en el ADN. Y la lengua es la antena del corazón por medio de nuestras palabras, dependiendo de cuáles son nuestras palabras, entonces nos vamos a dar cuenta cuáles son esos pecados que quedaron ocultos y que nosotros no sabemos qué es, pero que nosotras estamos sufriendo y tenemos conflictos que no sabemos y que están impregnados en maldiciones. Son maldiciones generacionales que nosotras cargamos con ellos por los pecados de nuestros ancestros, de nuestros padres. Entonces, ¿cómo funciona? El pecado es la raíz de la culpa. ¿Qué es un pecado? Es una transgresión, es una desobediencia, es una violación, es una falta. Entonces, la pregunta es, si yo te pregunto cuál es tu oscuridad más grande, cuál es tu conflicto más grande, ahí en esa respuesta va a venir este pecado que está oculto y que nosotros no sabemos, que pensamos que es de nosotros y no es de nosotros. Viene de generaciones anteriores, porque nosotros somos un paquete de información. Entonces, ¿qué genera la culpa? La culpa genera emociones. ¿Qué emociones genera la culpa? Genera la emoción de tristeza. Entonces, si en este momento estás triste, estás en depresión, estás en desánimo, estás en infelicidad, estás en pena y estás en aflicción, entonces tiene un programa de una culpa inconsciente. No somos conscientes. ¿Qué te genera la culpa? Te genera angustia. Ese tormento, ese desasosiego, esa preocupación, esa inquietud y también esa emoción te genera dolor, te genera sufrimiento, te genera tortura y te genera aflicción. Y eso es donde te lleva a la soledad. Entonces, si yo te pregunto cuál es ese sentimiento y me dices esa inseguridad, sobre todo en el amor. Mira, yo no sabía que habían tantas mujeres que sufren de inseguridad y sobre todo en el amor. Eso es un problema grande y grave. ¿Qué te produce? Te produce soledad. ¿Y qué te produce la soledad? Te produce, te sientes desolado, te sientes abandonado, te sientes desamparado y te sientes aislado. Bueno, si esto es un programa, mira, un programa de la culpa explota todas estas emociones, emociones de dolor, emociones de tristeza, emociones de soledad y emociones de angustia. Un solo programa, un solo pecado, una sola transgresión, una sola desobediencia. Y el problema es que esto lo cargamos en el ADN. Hasta ahí. ¿Te queda claro? Me escribes, si, María Inés, ya me quedó claro cómo es que funcionan las maldiciones generacionales. Ya me quedó claro cómo un programa activa otro y cómo la culpa de los pecados se traslada en el ADN. Entonces, me gustaría que me escribieras, sí, me queda claro. Puedo pasar al siguiente paso. Al yo preguntarte cuál es tu oscuridad o cuál es tu conflicto más grande, entonces voy a leer un caso que me exponen y para que ustedes puedan aprender en este taller online cómo es que se hace la desprogramación de esas culpas, de esos pecados y cómo se reprograma tu vida rompiendo esas maldiciones. Entonces, me escriben cuál es el obstáculo más grande que ustedes tienen. Entonces, aquí ya me escribieron. Me dice, es una inseguridad, sobre todo en el amor. Ok. Mi papá dejó a mi mamá por otra cuando tenía 14 años. Quiere decir que dentro de esa niña, hablando de eso, ¿cuántos años tienes ahora? Pregunto, ¿cuántos años tienes en este momento? ¿Cuántos años tienes en este momento? Entonces, una niña que cuando estaba pequeña, cuando estaba pequeña, su papá dejó a la mamá por otra. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto hace eso? Tengo que saber cuánto, ella tenía 14 años, ahora cuántos años tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa niña a los 14 años tuvo una emoción de tristeza. Ella, esa niña, por culpa de los pecados de sus padres, quedó con un sentimiento de tristeza. Y es lo que ella debe de entender. Esta niña debe de entender que a los 14 años sintió sus emociones, sus células, su ADN, sintió depresión, sintió desánimo, sintió infelicidad. Y esa soledad se siente abandonada, desamparada y en aislamiento. Y que es lo que pasa, que ella crece y ella cree que eso ya pasó y que eso se olvidó. No, señora, usted queda guardado eso, queda guardado en sus memorias. Entonces, vamos por partes. Tus emociones, tus emociones quedan guardadas en las memorias celulares en tu ADN. Sí, entonces, esa niña fue creciendo. ¿Ahora cuántos años tienes? Vamos a ver cuántos años tienes. Bueno, todavía no veo acá la respuesta. Ah, no, hace 20 años. Es más, vivo con ella hace 20 años. Ok. Perfecto. Listo. Entonces, esas emociones, cuando eras niña, te quedaste como en deuda. De pronto pensaste, por culpa mía, mi mamá, mi papá se fue. Muchas veces nosotros somatizamos eso. Y no te, esa culpa, esa deuda, no te deja valorar. Y esa deuda es culpa por el pecado. Esto es inconsciente. Entonces, vas creciendo. Pasaron los años, pasaron 10 años, ahora ya tienes 24. Pasaron 10 años, ahora ya tienes 34. Pasaron 20 años, ahora ya tienes 44. Pasaron 30 años, ahora ya tienes 54. Pero ese programa quedó ahí en la memoria celular. Quedó en el ADN, quedó impreso. Y vas a repetir esa misma situación hasta que te des cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa niña interior se siente sola. Y esa soledad te hace sentir angustia. Te hace sentir tristeza. Te hace sentir dolor. Te hace sentir sola. Y te hace sentir abandonada. Esa niña se siente sola, se siente triste, se siente abandonada. Y entonces, te preguntas, no entiendo por qué. Eso es una maldición. Así. Son programas que se trasladan de una generación a otra y que no sabemos por qué. Son espíritus que no sabemos por qué suceden. Entonces, la respuesta cuando yo te pregunto cuál es tu inseguridad más grande, cuál es tu obstáculo más grande, es inseguridad. Y sobre todo, en el amor. Y si vamos para atrás, resulta que tu papá dejó a tu mamá por otra cuando tenías 14 años. Luego, a partir de ahí, ya empezaste a programar a nivel inconsciente todas las separaciones que has tenido y que estás repitiendo de una manera inconsciente porque nosotros repetimos los conflictos de nuestros padres hasta que no sean resueltos. Hasta ahí. ¿Te queda claro? ¿Me escribes? Sí. Vamos. Ahora, ¿cuáles son las relaciones que esta muchacha se consigue, que esta niña se consigue de engaño? Es experta en detectar quién la va a engañar. No, yo no. Yo no lo hago consciente. Es que no lo haces consciente. Es que te vuelves experta en encontrar. Miras dos hombres, tres hombres, cuatro hombres y dices, aquel es el que me va a engañar. Ya lo sabes. Te vas escogiendo. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Me encanta cuando estás en vivo porque me le pones emoción al video. Mira, el inconsciente es lo mismo que el alma. ¿Sabías eso? El inconsciente... Vamos a ir aprendiendo. El inconsciente es lo mismo que el alma. Entonces, el alma quiere experimentar cosas que pasaron a los ancestros y que para ellos fueron inconscientes para podernos dar cuenta y poderles dar luz. El alma experimenta la oscuridad para poderle dar luz. Ese me gustó. El alma experimenta la oscuridad para poder darle luz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando eras niña que tenías 14 años? Tu papá y tu mamá tuvieron un rompimiento. Él la dejó por otra y tú sufriste mucho. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Mira lo que me escribes. Es que fíjate en tus palabras. Recuerda, por tus palabras los conoceráis. La antena del corazón es la lengua. Mira lo que me escribes. Yo tengo una inseguridad y sobre todo en el amor. Lo más importante en este momento es descubrir de dónde viene ese programa, de dónde viene ese conflicto. Ya lo descubrimos fue porque cuando tenías 14 años, tu papá abandonó a tu mamá y tú sufriste mucho. ¿Qué sufriste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste en deuda? ¿Te sentiste no valorada porque somatizaste toda la angustia que sintió tu mamá y estás trayendo toda esa culpa? ¿Tú le estoy ocupada? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste sola en angustia, con tristeza, con dolor y soledad? Y fuiste transgredida. Y eso lo traes en tu memoria. Y hoy estás repitiendo este mismo programa con todos los hombres que te consigues y que miras y que atraes todos los hombres que te van a dejar sola. Entonces, ¿cómo te sientes? La pregunta, te pregunto, ¿cómo te sientes? Y me contestas, con mucha rabia con mi papá. O sea, que tienes rabia con los hombres. Cuando uno tiene rabia con el papá... Tony, estoy ocupada. No, 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 estoy ocupada. Por favor. No, déjenme un segundito. Yo saco a Tony. No, déjenme un segundito. No, déjenme un segundito. Muy bien, estoy muy bien. El alma, exactamente. El alma experimenta la oscuridad para poderle dar luz. Me encanta eso. Exacto. Listo. Entonces, vamos a continuar con este ejemplo. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo te sientes? Y me contestas, con mucha rabia. Rabia con mi papá, o sea, no valoró una dama como mi mamá. Ustedes saben toda la tristeza y toda la angustia que nosotras las hijas sentimos porque los papás abandonaron las mamás por otra. Y esa niña con 14 años y todavía siente rabia. Pasaron 10 años, pasaron 20 años, pasaron 30 años, pasaron 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80, 90, 100, un siglo, dos siglos, tres siglos, cuatro siglos. Y todavía esa rabia la podemos nosotros cargar en el ADN porque el ADN, nosotros somos paquetes de información eternas. Somos partículas, somos átomos y somos eternos. Esa información no se muere y se traslada de generación tras generación. Por lo tanto, los hijos tuyos, mientras tengas rabia con tu papá y no soluciones ese conflicto, tus nietos, vi nietos, tatsaranietos y toda la generación, hasta mil generaciones, van a tener esa rabia. Y todas las mujeres van a tener relaciones donde se van a conseguir hombres que las van a dejar por otras, van a tener rompimientos y van a tener inseguridades. Y ninguna va a entender nada. Ninguna va a entender nada. ¿Hasta qué? Hasta que llegue alguien y le dé luz. Porque el alma siempre va a querer experimentar esa misma oscuridad hasta que no se le dé luz. Hasta ahí. Es muy importante que podamos entender que esa oscuridad que nosotros sentimos en este momento, tenemos que romper con esas maldiciones para poder que nuestros hijos, hijos, nietos, nietos, bisnietos, tataranietos y las generaciones venideras no tengan esa maldición y que tú la puedas romper y la puedas parar hoy. Tengo mucha rabia con mi papá. Tengo mucha rabia con los hombres. Porque tu papá es la cabeza, es el que representa, es la guía, es el que da la dirección, es el que da orden, es el patrón. Y si tienes rabia con él, entonces me imagino el grado de rebeldía que tienes. Mientras todas las mujeres que tenemos rabias con nuestros papás por actos de infidelidad, somos mujeres rebeldes y no sabemos por qué. Y uno dice, pero es que no entiendo por qué soy tan rebelde, por qué abandono todos los proyectos, es porque tienes rabia por dentro, porque tienes un espíritu por dentro de rabia. Porque así como tu cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo, así mismo es el cuerpo de espíritus malignos. ¿Y cuál es ese espíritu maligno? Es esa rabia que sientes contra los hombres, que es contra tu papá, pero te consigues todos los infieles para que te abandonen y puedas sentir esa sensación de tristeza que tienes en tu programa y que te sientes angustia, sientes tristeza, sientes dolor, sientes soledad. Y esto es un programa que es como un bucle que se repite y se repite y se repite. Ok, entonces, mira lo que me dices. Y es más, yo vivo con ella hace 20 años, o sea que tú tienes 34 años. ¿Con quién vives? ¿Con tu mamá o con la es que se fue a vivir con tu papá? ¿Con cuál de las dos vives? Es muy importante. Entonces, tienes rabia y esa rabia se queda en el ADN y esa rabia hace que te consigas hombres que te abandonen, que te dejen por otra, porque eso es el programa que tienes. Entonces, piensas que eres muy de malas. Perfecto. Muchas gracias por la información, quedé encantada. Con mucho gusto, Nubia. Lili, hola, ¿cómo estás, Lili? Y muchas gracias, que tengas un buen día, muy buena. La pregunta que me hacen aquí es, hola, quiero volver a ser feliz, quiero volver a ser feliz. Tengo miedo al fracaso, después de muchos momentos difíciles me quiere ganar la depresión, extraño mi sonrisa, siempre fui una persona muy alegre, vuelvo y reitero. Eso es falta de tener un entendimiento, qué fue lo que nos pasó, qué fue lo que le pasó a nuestros ancestros, para nosotros poder revertir ese programa. También me preguntan aquí, ¿y qué debo hacer? Aquí me están preguntando, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero es darte cuenta que ese programa no es tuyo. A mí eso me genera cierta tranquilidad. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que ese no es un programa mío? Eso es un programa de tus ancestros, y eso es un programa de los ancestros, de los tatarabuelos, de los abuelos, de los padres, de los hijos, de los bisnietos, y eso es un programa. ¿Qué es lo que nosotras tenemos que aprender? ¿Cómo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta. Cuando a mí ya me preguntan, ¿qué debo hacer? Es porque yo ya asumo que te quedó claro que eso no es un programa tuyo. Tú no eres de malas. Tú no eres una mujer que todos los hombres la van a dejar. No. Eres un alma que quiso experimentar ese sufrimiento tan grande que sintió tu madre, y que tu mamá no hizo lo que debía de hacer, y que tú quieres experimentarlo para poderle ayudar a todas las mujeres del árbol, para poder liberar a todas esas mujeres y a darles una luz, y a darles un entendimiento. Entonces, ¿qué debo de hacer? Cuando ya me dices, ¿qué debo de hacer? Entonces, yo te puedo explicar que el pecado funciona de esta manera. Es como un semáforo, para que te quede claro. Cuando está en rojo, paras. Cuando está en amarillo, esperas. Y cuando está en verde, caminas. ¿Qué fue lo que hizo tu papá? El semáforo estuvo en rojo y él pasó. Porque si era un hombre casado, con hijos, y abandonó a su mamá por otra, quiere decir que cometió una transgresión. ¿Qué debió haber hecho entonces? Pues, otra cosa. Hablar con tu mamá, arreglar la situación, pero a lo mejor él también fue hijo de un papá, tuvo problemas de separación, a lo mejor tu papá también lo abandonaron, a lo mejor a tu papá también tuvo problemas de infidelidad con sus abuelos, o a lo mejor sus ancestros, porque cada uno de nosotros trae programas. Entonces, tu papá simplemente tenía un espíritu dentro de él de infidelidad. Y entonces, esa rabia, ¿y cómo me quito yo esa rabia con mi papá? Entendiendo esto. Entendiendo que él se cruzó ese semáforo en rojo porque no sabía que el rojo significaba peligro. A veces nos pasa. Hacemos las cosas porque lo aprendimos por cultura, porque es cultural, es normal que el hombre sea infiel, es normal que el hombre tenga siete mujeres, es normal, es cultural. Entonces, en una, en una, digamos, en un pueblo donde no haya semáforo, como yo sé, o hay un semáforo pero no sé el significado, porque vengo de una finca, porque vengo de una tierra muy lejana, y llego a una ciudad como Nueva York, y hay semáforos, y yo no sé el significado de los semáforos, y me lo paso. A veces cometemos pecados por desconocimiento, pero el no conocimiento de la ley no significa que esté malo. A ver cómo lo explico. Ayúdenme, a ver, Luisa, si me puedes ayudar. Es que yo no sabía que había una señal de tránsito y que yo no podía voltear a la izquierda, que yo tenía que voltear a la izquierda y yo me seguí derecho. Es que yo no sabía. Hay una frase que dice, el desconocimiento de la ley no te hace ni te libera de la culpa. Es que yo no vi el semáforo en rojo. El desconocimiento de la ley no te hace libre de pecado. A veces puede ser. Mira, a veces uno lo entiende y a veces uno dice, tengo rabia con mi papá, pero es que tenemos que entender el contexto. ¿De dónde viene tu papá? ¿Y qué tal si tu papá hubiera venido de una finca muy lejana, muy lejana, de un planeta muy lejano, muy lejano, de una tierra muy lejana, muy lejana, que no conocía los semáforos? Y él no sabía que esto era malo. Caminar con el semáforo en rojo, él no sabía. Haga de cuenta que es un indio del Amazonas. Haga de cuenta que es una persona que no conoce la cultura. Haga de cuenta que es una persona que no tiene idea de las normas de una ciudad. Hay muchas personas que no conocen cuáles son las normas. ¿Por qué? Porque en su tribu era normal ser infiel, porque en su tribu era normal tener siete mujeres, porque en su tribu así se comportaban en esa tribu. Y como salieron a otra tribu, entonces salieron con los mismos comportamientos de esa tribu. Pero ya usted es una mujer que puede entender, ya usted es una mujer que puede tener discernimiento. Ya usted es una mujer que puede tener discernimiento. Ya usted es una mujer que puede entender qué es el bien y qué es el mal. Ya usted es una mujer que tiene, que sabe que hay unas consecuencias. Y ya usted es una mujer que es educada, que hay unos medios, que hay una información. Entonces, ¿por qué le tienes rabia a tu papá? ¿Vas a seguir con esa rabia? ¿O vas a poder entenderlo? Y vas a poder comprenderlo, ¿sabes? ¿Sabes cuándo se quita la culpa? ¿Cuándo se quita la rabia? Cuando puedes, subes de dimensión y puedes entender que existe el mal, que existe el bien, que hay un espíritu malo, que hay un espíritu bueno, y que a lo mejor tu papá tenía un espíritu de infidelidad que traía de una tribu y que él no sabía que él estaba haciendo cosas malas y que él no sabía que te estaba generando un dolor tan grande como el que estás generándote en este momento y que estás repitiendo una y otra vez, consiguiéndote hombres que te dejan por otra y sintiendo miedo y sintiendo inseguridad. Exactamente, pecamos ignorantemente. Hay muchos pecados que yo he cometido que fue ignorancia mía. No sabía. A veces vamos a una velocidad tan grande que no nos damos cuenta y no leemos que el límite de velocidad es de 25 kilómetros por hora y yo voy a 50. Ahí cometí un pecado por desconocimiento. No porque yo sea mala, sino porque no me di cuenta. Ah, entonces usted está... ¿Cómo es que se dice? Cuando uno tiene rabia con alguien y uno habla a favor de ese alguien, entonces le dicen a uno, Ah, entonces usted está defendiendo a mi papá. O sea que mi papá no fue tan malo. ¿Por qué juzgas? ¿Por qué condenas? ¿Quién eres tú para estar señalando si él fue bueno o fue malo? Usted no sabe él de dónde venía. Usted no sabe los problemas que tuvo. Usted no lo sabe. Entonces, ¿por qué juzgas? A veces yo he cometido pecados. Puede ser que yo no sepa que esta agua tiene veneno. Y yo llego y... Me la tomo y me morí. Me morí por desconocimiento. Me morí por ignorancia. A veces pasa. Pasa mucho. Y más cuando nosotros venimos. Tenemos que entender que la cultura, las culturas marcan comportamientos. Por ejemplo, un argentino tiene una forma de pensar diferente al colombiano. Un hombre de Arabia tiene una forma diferente a pensar al americano. Un chino piensa distinto a un japonés. Piensa distinto a un latino. En el mismo Colombia, los costeños, me acuerdo que cuando fui a la Guajira, en la Guajira había un hombre que tenía siete mujeres y no hay su nombre. Es una cultura que tienen siete mujeres y tienen siete casas distintas, con hijos diferentes, y las mujeres se hablan entre sí. Son culturas. Entonces, nosotras no podemos estar con rabia porque tenemos que entender el contexto. Yo te invito, de verdad, me gustaría mucho que esa rabia que tienes con tu papá la puedas trabajar. La puedas trabajar y puedas realmente comprender. Cuando tú comprendes, no tienes nada que perdonar. Vamos a poner aquí. Es importante que comprendas que comprendas la ignorancia de tus padres y ancestros. porque muchas veces lo hacemos por lo mismo. Entonces, usted, ¿por qué se consiguió un novio que la dejara, que la abandonara y que la dejara por otra? Entonces, ¿usted por qué se los consigue? Usted me va a responder, Maribel, es que no sé, yo soy de malas, a mí no sé, todos me dejan y mantengo una inseguridad. ¿Y usted por qué mantiene inseguridad? Porque usted no sabía, porque usted no sabe de dónde viene esa inseguridad suya. Y entonces, una y otra vez se consiguen novios que la abandonan y la dejan por otro, pero usted misma no sabe por qué y es porque eso viene en el ADN, eso es inconsciente. El alma lo quiere experimentar para que usted le dé luz. Ok, hasta ahí. ¿Qué debo hacer? Crear conciencia. Comprender para poder soltar el rencor y la amargura del corazón. Exactamente. Perdón. Si yo empiezo a comprender y empiezo a entender, ah, claro, es su culpa que usted se haya conseguido novios que la abandonen. Seguramente me vas a decir, pues no, no, porque yo me los consigo y yo, y no sé, pasa algo. es que mire, vea, el inconsciente, el alma es tan tenaz que antes de que pasen las cosas ella ya sabe y se consigue precisamente el mujeriego. El que no es mujeriego no le gusta, el que es serio no le gusta, le gusta el que es como coquetico que mira todas y que es el vacancito de la cuadra y ese, ese sí le gusta. Entonces, es muy importante, es muy importante que usted deba, deba, empiece a, a decir, bueno, qué pesar, porque yo tengo rabia si a lo mejor él averigua sobre la vida de él y él viene de una tribu donde todos los hombres son así, es como, ¿por qué te da rabia con el argentino si el argentino tiene un prototipo y un estilo de vida? ¿Y por qué al argentino le da rabia con las colombianas si la colombiana tiene un estilo de vida? Nosotras tenemos una forma de ser diferente a la argentina y la argentina tiene una forma de ser diferente a la mexicana y la mexicana tiene una forma de ser diferente a la costarricense y la venezolana tiene otra forma de ser, cada uno tiene una forma de ser dependiendo de su región y de su cultura. Entonces, nosotras no podemos decir que el semáforo funciona en todas partes, tenemos que entender el contexto. Entonces, ¿usted conoce el semáforo? No, yo no lo conocía, yo no sabía de esas normas. Entonces, ¿ahora qué somos? Somos más estudiadas, tenemos más información, tenemos más conocimiento, el alma lo quiso experimentar para que le demos luz. ¿Cómo se le da luz? Estudiando. ¿Cómo se le da luz? Buscando información. ¿Cómo se le da luz? Conociendo el significado de las cosas. Ah, ya. Puedes hablar con tu papá y decirle esto. No, es que él todavía es muy ignorante. Bueno, déjelo ahí, pero hágalo usted, porque está comprobado científicamente que con una sola célula de ese clan que tenga luz, el clan completo se puede liberar. eso es una comprobación científica que se ha hecho y eso se llama, ay, ¿eso cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Tiene un nombre, yo lo escribí, pero no recuerdo en este momento que está comprobado científicamente que cuando una sola célula de un clan se mejora y tiene luz, automáticamente resonancia magnética. No, eso no se llama. Ay, no me acuerdo del nombre. Se los debo, les debo ese nombre. Es como cuando una, como se hizo un experimento de que un monito, unos monitos aprendieron a hacer una actividad y otros monitos que estaban en otro sitio, en otro lado, que no tenían nada que ver con esa actividad, aprendieron esa misma actividad. Tiene un nombre científico y es que cada, si yo me doy cuenta y experimento a nivel cuántico un conocimiento y una luz, automáticamente se le traslada a todas las otras células del clan. Porque el movimiento y el ADN es cuántico, porque nosotros somos paquetes de información. Entonces, si me dices, María Imelda, ya entiendo, lo primero que tienes que hacer, porque me preguntas ¿qué debo hacer? Es trabajar la rabia con tu papá. Eso es lo primero que tienes que hacer. Mientras continúes con esa rabia con tu papá y no lo puedas perdonar y no lo puedas comprender, porque cuando tú comprendes no tienes que perdonar. Entonces, al comprender que él venía de un contexto, que él venía de un pueblo, de una tribu donde no sabían qué significaba, porque es que es como un carnívoro. Hace no sé cuántos miles de años se comía la gente, comía carne humana, que eran los carnívoros. Y ahora, digamos, hoy se come carne de animal, pero puede ser que dentro de 100 años a nosotras nos vean como, uy, tan brutas, cómo se comían los animalitos. Es más, los niños que nacen hoy dicen que no se coman los pollitos, que qué pesar de los pollitos, que no es bueno comerse los pollitos. Bueno, puede ser que dentro de 100 años yo sea una mujer mala, porque me como la carne de una vaca, y puede ser que para los hindúes, para los de la India, no se comen la vaca, y yo soy mala porque me como la vaca. Y nosotros comemos vaca como si fuera normal, pero en la China comen perro. Entonces, yo no mataría a mi perro ni me lo comería. ¿Cómo suelto el rencor? Soltar el rencor, ¿cómo se suelta el rencor cuando puedo comprender? Es que yo ya entiendo que en Argentina comen carne, comen churrasco, y también entiendo que en la China comen perro, pero aquí en mi territorio no comen carne. Entonces, la pregunta es, ¿ellos son malos, yo soy buena? ¿No tengo por qué calificar? Esa es su cultura, ese es su territorio, esa es su forma de vivir, esas son sus normas. Entonces, nosotras somos malas porque comemos carne de vaca, y los hindúes son buenos porque no se la comen, ¿no? Entonces, no, somos diferentes puntos de vista, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, y precisamente el comprender la diferencia, eso se llama discernimiento. ¿Sabe qué es lo que usted necesita para usted quitar el odio con su papá? Tener discernimiento. ¿Y usted sabe qué es discernimiento? Escríbame si sabe qué es discernimiento. ¿Usted sabe qué es discernimiento? ¿O le digo? Ok. ¿Qué es discernimiento? Listo, yo te digo qué es discernimiento. Discernimiento es poder entender que existe el bien, que existe el mal, y que existe el bien. Poder entender que hay diferentes ciudades, que hay diferentes provincias, que hay diferentes culturas, que hay diferentes religiones, que hay diferentes formas de pensar. ¿Acaso los chinos son malos porque comen perro? ¿O acaso yo soy buena porque no como perro? ¿Acaso los argentinos son malos porque comen churrasco? ¿O acaso yo soy buena porque como solamente legumbres? A mí no me hace la diferencia. ¿Acaso yo soy buena porque rezo todos los días por la mañana y aquel no reza, pero aquel que no reza no tiene malas palabras, aquel que no reza su comportamiento es recto, su comportamiento es coherente, pero no reza, no se arrodilla, no va a la misa, ¿o acaso que aquel va a la misa y sale chismeando y habla no dice yo sí hago yo sí o sea entonces es tener discernimiento y ¿qué debo hacer María y Mierda? Mire, hay muchas cosas que debemos hacer. Primero, lo primero es trabajar el odio con su papá, eso es lo primero que debe de hacer. Bueno, cuéntame ¿qué has aprendido hasta ahí? Mira esta oración que me encanta, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Utiliza esa oración para el discernimiento, es muy bonita, la verdad que se la voy a colocar acá. Dios mío, ¿dónde está? Se la voy a colocar acá. Es muy importante que vamos a trabajar esta oración. Entonces, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Usted qué puede cambiar? ¿Puede cambiar la cultura? ¿Puede cambiar si allá en ese territorio comen carne, entonces usted va a llegar y va a decir no coman carne que eso es malo? Si allá en ese territorio es normal que los hombres tengan siete mujeres, usted va a llegar allá y va a decir no, 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 o sea, no, eso no lo puedo cambiar, eso es cultural, eso es ancestral, eso es, eso, eso son criterios de comunidad que yo no puedo cambiar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Usted no puede cambiar a su papá. Su papá tendría que ver este video, tendría que entrar a estudiar, tendría que educarse, tendría que entrar a esa dimensión para poder entender. Entonces, ese no es el trabajo de su papá, su papá lo está experimentando de otra manera. es usted la que tiene que entender que usted no puede cambiar a su papá y que esa situación fue un algo que su alma quiso experimentar para poder entender a su mamá, para poder entender el sufrimiento de todas las mujeres y para en este momento darle luz y poder comprender. Y entonces, ¿qué es lo que usted tiene que tener? Usted la que tiene que tener es valor para cambiar lo que sí puede cambiar y qué usted puede cambiar. Dígame usted qué puede cambiar. ¿Usted puede cambiar a su papá? Le pregunto otra vez, ¿usted puede cambiar a su papá? ¿Puede cambiar la historia de hace 14 años? Escríbame, sí, ¿puedo cambiar a mi papá? No, no puedo cambiar a mi papá. Tiene que haber una, solamente le estoy preguntando, un sí o un no. ¿Usted puede cambiar a su papá? A ver, ¿qué me responde? No, ok, perfecto. Usted no puede cambiar a su papá. ¿Por qué? Porque su papá cambiará cuando él quiera. Eso no es su problema. Es que yo lo estoy castigando. Es que usted no es, Dios no castiga, mi amor, es más, Dios ni castiga. Entonces, ¿quién soy yo para castigar, para juzgar, para criticar, para decir que está bien y que está mal si lo que hay es una diversidad y poder entender? Entonces, vamos a cortar. Pregunto, ¿usted puede hacer, usted puede cambiar a su papá? Tiene que responderme sí o no para poder avanzar porque si no, no puedo avanzar. No, no lo puede cambiar. Perfecto. Entonces, ¿usted qué necesita? Necesita tener valor, fuerza de voluntad. Usted necesita tener valor, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. ¿Y usted qué puede cambiar? Yo le hago una pregunta. ¿Usted puede cambiar su rabia por compasión por su papá? ¿Usted puede cambiar, usted puede cambiar, usted puede cambiar su rabia por compasión por su papá? ¿Usted la puede cambiar? ¿Usted puede cambiar ese sentimiento de rabia o usted se quiere quedar con ese sentimiento de rabia? Porque ahí, yo, eso se llama fuerza, eso se llama fuerza de voluntad. Y esa, ahí nadie entra. Ni Dios siquiera entra ahí porque usted tiene libre albedrío y usted escoge qué quiere sentir. Si quiere seguir sintiendo la rabia por su papá y seguir castigándose y querer seguir consiguiéndose hombres que la abandonen y seguir consiguiéndose hombres que repitan la misma historia y esa misma información pasársela a sus nietos, tataranietos, mis nietos, tataranietos y mil generaciones siguientes o usted toma la decisión de perdonar. Ahí sí, yo no puedo ni siquiera entrar, ni siquiera puedo entrar. la única que puede tomar la decisión de cambiar ese sentimiento de rabia por compasión es usted. Esa es la única forma de darle luz a la oscuridad. Ahí no puede haber nadie. Es más, ni diciéndole, vea, ni echándole agua bendita, diciéndole aléjate Satanás, no, 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 eso no funciona de esa manera, no funciona de esa manera. Ni echándote agua bendita, tal vez tomándotela y pidiéndole muy importante esta información, el entender que el otro no es el malo, exactamente, sino que actúa de acuerdo a la información que adquirió por su descendencia, exactamente, exactamente, el argentino no es malo, él tiene una información que adquirió de su cultura. Las colombianas, las colombianas somos malas, ay no, usted como es de coqueta, usted como está vestida, usted debería de tener un manto aquí, no mi amor, yo no soy mala, ah, pero es que usted estaba vestida con toda la espalda descubierta y usted debería de usar, eso no me hace ni buena ni mala, eso es una cultura y para nosotras las colombianas es normal estar vestidas así, no estamos ni siendo mostronas ni nada, simplemente es normal, pero para otras puede ser, puedo traerlo acá. para otras tendría que estar, tendríamos que estar vestidas así. te hago una pregunta, ¿acaso la maldad se juzga por eso? Es que yo creo que estamos mal, yo creo que eso es lo que nos hace falta, discernimiento, discernimiento entre el mal y entre el bien y yo tengo que entender que este manto es simplemente una cultura, esto es cultura, esto es un programa, esto es una información que yo adquirí cuando estaba pequeña, yo no soy de este territorio, yo soy de este territorio, pero eso no me hace mala, porque es que yo aprendí a vestirme así, esta es mi cultura, entonces cuando yo respeto, ah, pero tú, pero a ti te gusta este porque eres de otro país, entonces yo te respeto, yo respeto eso, pero es que a mí eso me duele, me duele mucho que se ponga ese manto, pero, pídale a Dios que le conceda la serenidad para aceptar las cosas que usted no puede cambiar, yo necesito tener serenidad para aceptar esas cosas que yo no puedo cambiar, pero yo sí necesito valor para cambiar lo que yo puedo y que yo puedo cambiar entendimiento, yo lo voy a pedir al Espíritu Santo que me ilumine y que me dé el Espíritu Santo, que me dé, que me dé iluminación, que me ponga un rayito de luz para que mi cabeza tenga entendimiento, eso es lo que necesito del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me dé una gotita de luz para yo tener entendimiento y pueda comprender, pueda comprender y pueda tener valor para cambiar esos sentimientos de rabia que tengo contra mi papá y que me dé sabiduría para reconocer la diferencia, que me dé sabiduría para reconocer la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, entonces, creo que aunque cambie la percepción por la persona a la que se le tiene rencor, aunque la persona, aunque haya discernimiento, se debía hacer un momento de perdón para descargar esa energía que trae por la persona. Exactamente, exactamente, Luisa, sí. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de hacer, debo de primero de entender de dónde viene el problema. Segundo, debo de aceptar las cosas que yo no puedo cambiar, de tener valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Y qué más debo de hacer? Debo de empezar a tener un acto de perdón, perdonarme a mí misma por haber sentido rabia por tanto tiempo, perdonarme a mí misma por haber sentido tanta rabia y por haber también sido ignorante y de no haber comprendido cómo funciona esta información. Entonces, me debo de perdonar porque yo también fui ignorante, también fuiste ignorante, porque 20 años con rabia son 20 años de ignorancia. por eso hay una frase que dice es más cara la ignorancia que el conocimiento, es más cara la ignorancia que el desconocimiento de las cosas, es muy cara la ignorancia y la ignorancia se paga con creces, se paga, el continuar ignorante puede caer sobre todas muchas generaciones, el no conocer la información y el no aplicar esa información puede caer en la descendencia de tus tataranietos. Entonces, hoy, corta esa rabia con tu papá, corta esa rabia con tu mamá, con tu papá, perdónalo, perdónate, me perdono por haber sentido tanta angustia, me perdono por haber sentido tanto dolor, me perdono por todo esto que sentí, bueno, voy a pasarte una oración, ¿dónde está? que me parece que es muy importante porque oraciones, esta oración a mí me ha servido mucho, la verdad es muy es muy importante oración, esta oración te la voy a pasar para que la hagas, aquí te la paso, ahí te la paso, ve, porque no, no pasa, ve, qué raro, no me pasa, bueno, ahí te la pasé, no, no sé qué pasó aquí, ok, listo, cómo se cortan estas maldiciones, bueno, se cortan, primero, identificando cuál es la maldición, segundo, entendiendo el entorno, comprendiendo la situación, tercero, con la oración, cuarto, perdonándote, me perdono y te perdono, te dejo, te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo, y con la oración, o sea, definitivamente, romper maldiciones, se rompe con la oración, es una de nuestras, digamos, la armadura de Dios, una de ellas es, tener la fe, tener fe, tener ese, ese escudo de la fe, que yo digo, sí, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer, tener la espada de la palabra, con la palabra, cuáles son las palabras que vas a decir, te perdono, me perdono, te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo, amén, papá, te perdono, te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo, amén, esa es la espada de la palabra, tener ese, esa, esa, la justicia, cuál es la justicia, la justicia es el equilibrio, es la balanza, eso fue lo que él aprendió en su sitio, yo que estoy haciendo en este momento, dándole luz, porque él también vive en la oscuridad, él también tiene mucha oscuridad, y solamente con mi perdón, lo voy a dejar libre, porque mi rabia va a aumentar más ese sentimiento, y mi rabia va a poner a cargar a mis generaciones futuras, entonces yo mejor me voy a liberar y le voy a poner un poquito de luz, y entonces ¿qué se va haciendo? se va haciendo la justicia, ¿qué se va haciendo? se va haciendo la balanza, mira, que si esto está muy oscuro, y tú le pones un poco de luz, esto va bajando, va bajando, hasta que se forme el equilibrio y se pone la luz, entonces ¿qué estás dándole? dándole luz a tu árbol, y con una sola persona del árbol que cambie, se pueden liberar muchas generaciones, les quedo debiendo el nombre de eso, es que se me borró el nombre, pero les quedo debiendo el nombre, eso tiene un nombre cuántico, por lo mejor no cuál es el nombre, bueno, ¿qué más necesitamos? La armadura de Dios, ¿cuál es la armadura de Dios? Primero, es que tu mente esté renovada, que tu mente tenga nueva información, eso se llama la renovación de la mente, cuando renovamos la mente, cuando le damos nueva información, entonces la mente queda renovada, otra nueva percepción, otra forma de ver las cosas, segundo, tenemos un escudo, que es el escudo de la fe, y con la fe, vas a sentir, vas a creer, que es posible que dejes esa rabia con tu papá, tercero, vas a tener la palabra, vas a tener la espada de la palabra, que vas a hacer, cada vez que siento rabia por tu papá, te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo, amén, en nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, en nombre del Espíritu Santo, amén, amén y amén, y que tus palabras solamente sean de bendición, papá te bendigo, papá te bendigo, papá te bendigo, y que tus palabras solamente sean de bendición, tercero, que tú, que se haga la justicia, que tengas la coraza de la justicia, donde le vas a poner un poquito de luz a esa oscuridad, y vas a empezar a equilibrarlo, y va a haber una balanza en tu vida, porque tú le vas a poner luz a la oscuridad que hay dentro de ti, le vas a poner luz a esa rabia que hay dentro de ti, y de esa manera se genera la justicia, y vas a trabajar con la palabra, con las palabras, cuáles van a ser el fruto de tu boca, es la lengua de tu corazón, perdón, la antena de tu corazón es la lengua, entonces vas a empezarte a observar cuáles son tus palabras, y por tus palabras te conocerás, y como yo sé que dejé la rabia con mi papá, por tus palabras, te vas a observar cómo van a ser tus palabras, cada vez que digas esas palabras vas a decir, corto, rechazo, desato, revoco, rechazo, dejo libre y sin efecto este sentimiento de rabia por mi papá, corto, desecho, rompo, cualquiera de esas palabras, si te las puedes decir todas, las dices, y si no, pues la que te acuerdes, rompo con esta culpa, perdón, rompo con esta rabia con mi papá, lo dejo libre y lo dejo en paz, lo ato a los pies de Jesucristos para que nunca más lleguen a mi cuerpo y a mis futuras generaciones, te ordeno retirarte para siempre de mi árbol geneológico y más nunca volver, quedan atados y encadenados a los pies de la cruz de Jesucristo, rompo con estos espíritus devastadores de rabia, me baño con la sangre preciosa de Jesús, por fe sello mi casa, mis hijos, mi esposo, mis clientes, mis familias, mis bienes materiales espirituales, te lo pido en nombre de Jesucristo, amén, amén y amén, y entonces, ahí ya vamos a trabajar. Bueno, me cuentas si te sirvió, me cuentas si lo aplicaste, y mañana nos vemos en el Facebook Live a las 11 y 11, si deseas estar en mi grupo de WhatsApp, mándame un WhatsApp privado, por favor, me lo mandan, no me lo escriban aquí en el video, que es que tiene que ser que ustedes me lo manden a mi WhatsApp, y me digan, María Imelda, mi nombre es tal persona, y quiero estar en el grupo privado de WhatsApp, por favor, porque es que si me lo escriben aquí en el video, no, no me funciona así, también tengo un GoPro privado aquí, aquí se los pongo. Bueno, nos vemos, o se me había olvidado, para el 27, no, para el 28 de febrero, voy a tener un taller online, privado, en grupo de mujeres, porque hay muchas que no identifican todavía cuál es su oscuridad, cuál es su problema, y una manera de yo darme cuenta es que cuando, pero que tengan cámara, por favor, es muy importante que tengan cámara, porque a veces nuestro cuerpo habla más que las palabras, y de pronto por las palabras no los conoceréis, pero por el cuerpo los conoceréis, a veces el cuerpo tiene un, digamos, un 80% de, muestra un 80% más que sus propias palabras, porque a veces ya estamos tan, tan educados en saber qué decir, y entonces decimos unas cosas, pero el cuerpo demuestra otra, entonces otra manera de trabajar esto, es por medio de, en las expresiones corporales, y todo se hace de acuerdo a preguntas, yo soy la que pregunto, hago las preguntas, que son preguntas claves, yo le pregunto, es al subconsciente, no al consciente, porque el consciente me va a contestar las palabras, que él cree que debe contestar, pero el cuerpo contesta las que sé que, cómo descifrar ese lenguaje, entonces por eso es necesario que tengan cámara, si no tienen cámara, mejor no entren, porque vamos a trabajar con la cámara, listo, con las facciones corporales, es para el 28 de febrero, a las 11 y 11, el costo es de 100 dólares, de igual manera, como les dije la vez pasada, si no tienen el dinero, igual entre, que ahí, miramos qué hacemos, ok, bueno, nos vemos entonces mañana, de todas maneras, bueno, chao. y Gracias.